Son 53 años de historia y empezamos juntos todo este camino. Quiero empezar con este de aquí, que es el primer programa que Mario hizo. Año 62, agosto, duraba una hora y aquí está completo el libreto. Estos eran los dibujos que ponían entre segmentos, porque no habían comerciales. Entonces inventaron esto de poner, en un minuto estoy con ustedes. Después tenemos este otro de Teletón, que empezó en el año 78 en Chile. Y ha sido un acontecimiento impresionante, porque en este momento lo están haciendo 16 países. En Chile se han atendido 90.000 niños. Era una obra maravillosa. En esta pared tenemos cosas muy importantes también. Primero que todo, el diploma de su carrera. Mario estudió dos años en Nueva York, corte y confección de caballeros. Nosotros ya estábamos enamorados. Entonces mientras estuvo ahí, yo lo esperé. Cuando llegó de vuelta, nos casamos en el año 62. Ahí fue por primera vez que vio televisión y le gustó. Era un aparato que tenía parecido en su casa, en Chile. Él cuando lo prendió, vio que se veía gente. Le encantó y ahí se quedó prendado. Y de ahí después empezó a ser animador. Reciben el aplauso del público presente, porque ellos son los agraciados de esta semana. Una condecoración muy importante es el Diploma Beneverenti del Papa Juan Pablo II. Primera vez que le daban a una persona no católica este reconocimiento. Acá tenemos otro reconocimiento importante, el Salón de la Fama o los Fame. Mario es el número 239. La verdad que esto no se lo dan a cualquiera. En esta segunda vitrina podemos ver reconocimientos varios. Aquí hay uno muy importante que es del Papa, la medalla del Papa de Juan Pablo II. Y tenemos un Grammy, tenemos un Emmy de Miami y un Emmy nacional. La verdad que comenzó al principio yo comprando todos los diarios donde salía Mario y el programa. Dije, voy a empezar a juntarlos. Entonces, empecé, dije, voy a hacer después unos libros. Este es el primer libro. Mira, en tres años tengo un libro. Y les voy a mostrar el primer recorte. Entonces, con esto le empezó. Entonces, ahora, primera portada, ahora yo ya llevo 280 tomos. Tengo como 60.000 páginas hechas. Y la verdad que es un orgullo. No conozco a nadie que tenga una biblioteca así. Cuántos años han pasado. Es bien impresionante. Está, está, está. Si, está, está. Así que está bien.